Hola, retornando con Godot Formé, el bombero de la democracia. Como ustedes ven, se están comentando los audios y el segundo audio que ha salido de la presidenta María del Carmen Alba, la presidenta del Congreso de la República, el cual dice que Pedro Castillo ha quedado solo y que está cagado, así con esas palabras. Además señala que las Fuerzas Armadas están con nosotros. Ese audio, que lo van a escuchar. No, 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 no. No, 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 no. Como ustedes escucharon, María del Carmen Alba, con esta nueva actitud y audio, ya prácticamente ya ha colapsado como nuestra representante del Congreso. Así digan algunos que realmente esto puede pasar como que si no hubiese sucedido absolutamente nada. Es mentira porque ya se está hablando de que se tiene que denunciar constitucionalmente por este tipo de actitudes que realmente desde un inicio que ella tuvo el cargo de la mesa directiva no se portó de una manera contra el presidente Pedro Castillo rechazable por parte de la población y por parte de la sociedad que veía el comportamiento de la presidencia a su inicio inclusive hasta con el expresidente Sagasti que lo dejó fuera del palacio. Y en la investidura del presidente de la república también en su momento agarró y le puso el codo como que lo agarró y lo distanció. Entonces ese tipo de actitudes iban ya con un proceso manejado desde el inicio a no solamente obstruir sino hacer un complot para destituir o no destituir, va a cara al presidente de la república, va a cara al presidente de la república. Así lo han estado haciendo en estos últimos meses que hemos visto que prácticamente todo eso ha sido orquestado y que ahora lo estamos viendo con estos audios, estamos escuchando, estamos viendo este tipo de actitudes desde la presidenta del Congreso que en este momento ya ha afectado a la institucionalidad no solamente del ejecutivo y del legislativo porque todos sabemos y estamos viendo que también Pedro Castillo, investigado por supuestamente actos de corrupción y que él y el ex ministro de transportes, el ministro Valdivia también, también están prácticamente investigados y que la fiscalía está abierta al proceso de investigación. Entonces hay una crisis política institucional entre el ejecutivo y el legislativo y el poder judicial porque el poder judicial va a tener que determinar, el ministerio público también. Entonces el Estado completamente, el Estado, el ejecutivo, el legislativo, el poder judicial están en este momento en una crisis política institucional y que tienen ellos el poder para decidir si es que realmente este proceso de investigación de Pedro Castillo va a seguir porque la acusación, como dicen, se le puede hacer y se tiene que realizar después de su mandato en julio del 2005. No es que en este momento a Pedro Castillo van a intervenir, van a pedir, digamos, prisión preventiva para él. Los especialistas, los juristas dicen que no, que este es un proceso que va a tener que, la acusación, la investigación seguirá y la acusación se tendrá que dar ya prácticamente en el 2005. Pero como vemos que este tipo de actitudes y de acciones que también están realizando las instituciones, porque también estamos hablando de que la misma fiscalía, dentro de ese proceso que tenemos nosotros en la lucha contra la corrupción, en el caso de Odebrecht y el caso de los Cuellos Blancos, no ha avanzado prácticamente el proceso. Sabemos que el fiscal ha pedido 30 años para Keiko Fujimori y acaba Keiko Fujimori, acaba de pronunciarse diciendo al Congreso de la República que adelante las elecciones. Imagínense adelantar las elecciones en este momento que no estamos preparados. Y si lo hacemos, ¿a quién vamos a elegir? ¿A qué partido político puede decir que está limpio en la lucha contra la corrupción? Si todos están involucrados en el caso de Odebrecht como corruptos. Entonces hay una crisis de representatividad en la población para las próximas elecciones. Y para retroceder a lo que nosotros iniciamos con la presidenta del Congreso, ella también dijo que las Fuerzas Armadas estaban con el Congreso y con ellos mismos. Y el Ministerio de Defensa se ha pronunciado y ha rechazado las declaraciones de la presidenta del Congreso en este audio donde están señalando prácticamente ya casi un complot para sacar a Pedro Castillo. Sí, pues, la gente dice que salga a Pedro Castillo. La gente dice que cierre el Congreso. Otros dicen que se vayan todos. Y esa, digamos, inseguridad que tenemos los peruanos para saber qué es lo que queremos si cerramos el Congreso, si cerramos el Congreso, con Castillo mismo que salgan y que hagan nuevas elecciones. Es bien difícil realmente en este momento de poder nosotros evaluar el proceso electoral o quiénes van a ser los que van a suplir la comisión para poder formar, digamos, a los representantes para que llamen a nuevas elecciones. Ese también es otro tema. ¿Quiénes estarán capacitados o quiénes podrían, digamos, ser las personas que llamen a nuevas elecciones? Porque si se cierra el Congreso y se van todos, supuestamente, se tiene que crear una comisión, ¿no?, de representantes de la sociedad civil. No sé cómo lo harían, pero yo creo que el procedimiento podría ser por ese rumbo, ¿no? No podría decir absolutamente nada porque vemos que lo que está sucediendo en este momento no solamente le está afectando a una población que está disminuida dentro de su proceso contra la economía y la reactivación económica, digamos, de los peruanos.